¡Hola! Les quiero presentar el nuevo recurso de este mes de CodemTef. Aprende matemáticas y otras cosas con Scratch 3.0. Este curso está basado en un programa de la University College que se llama Scratch Math. Y lo que quiere es mejorar el aprendizaje de las matemáticas a través de la programación. Y nos podemos preguntar ¿Por qué Scratch y matemática? Pues diferentes investigaciones apuntan a una correlación positiva entre el desarrollo del pensamiento computacional y los resultados de matemática. Hay una idea fundamental. No se busca que todos los niños y niñas sean programadores. Eso está claro. Lo que se busca es que aprendan a través de la programación. ¿Cuáles son las principales ventajas? Pues entre las principales ventajas está que incentiva a los estudiantes. Que favorece la reconstrucción de saberes. Que favorece también el intercambio. Y que se ofrecen diferentes perspectivas sobre un mismo enfoque. ¿Qué es lo más interesante de todo? Pues lo más interesante de todo es que tanto la programación como los contenidos están al servicio de los alumnos. Para que ellos de manera creativa y manipulativa construyan su propio aprendizaje. Recuerda, puedes encontrar toda la información en intef.es, en la Escuela del Pensamiento Computacional. Además, puedes seguirme en redes a través del hashtag Piensa en Codex. ¡Nos vemos!